La revista conservadora inglesa The Economist envió a un periodista a conversar con Javier Milley. La revista es una de las más influyentes del planeta, pero además tiene una pátina de prestigio que ninguna otra ha sabido construir y es influyente sobre el círculo rojo mundial a un nivel que hasta ahora tampoco ha sabido construir ninguna revista, ninguna publicación de su estilo. El periodista que mandó The Economist estuvo durante tres horas con Javier Milley y lo que concluyó, que publicó la revista con gran despliegue, es que Milley es un peligro para la democracia y que sus políticas están mal pensadas. Repito, la revista The Economist es una revista conservadora, de tinte neoliberal. Ha criticado muchísimo al kirchnerismo durante todo su gobierno y muy probablemente criticaría también a un gobierno de izquierda en caso de que estuviera por asumir un presidente de ese signo. Aún con las coincidencias que podría tener con Javier Milley, lo que dice su periodista es así de tajante que el hartazgo de los argentinos puede llegar a terminar en que él sea electo presidente, pero que sus políticas están mal pensadas, que tendría en caso de ganar severas dificultades para gobernar y que los argentinos, además, dice el periodista que vino a entrevistarlo, que los argentinos temen que si se siente frustrado podría volverse autoritario. Bueno, el periodista que viene lo entrevista desde la lejanía que le da ser un extranjero. No viene escuchando las cosas que dice Milley en estos últimos años, que algunos de nosotros elegimos durante un tiempo ignorar, decir, bueno, no le demos aire porque es muy violento, porque es disolvente para nuestra sociedad, porque es cruel con los que tienen menos, porque es agresivo con los más débiles. Bueno, quedó probado esta semana con el tema de sus insultos a sus colegas o a sus asesores, a quienes les dijo mogólicos, lo cual generó repudio de la Asociación de Familiares de Síndrome de Down en Argentina. Pero este colega le empieza a preguntar desde esa lejanía cosas bastante básicas. Y lo que él responde le va dando al entrevistador esa idea de que él podría convertirse en un riesgo para la democracia y además de que está severamente desequilibrado. Lo cual surge del diálogo completo que además publica The Economist y que tiene tramos por momentos desopilantes, si no fuera porque está nuestro futuro en juego. En un momento le preguntan, ¿qué significa ser un anarcocapitalista? Él le dice, bueno, vos sos un liberal. De hecho, la definición que trabajamos es la de Alberto Venegas Lynch Jr., que es que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y en ese contexto, si vos sos anarcocapitalista, vos consideras al Estado una organización criminal. Porque vos no pagás impuestos voluntariamente, sino que lo haces a punta de pistola. Entonces la discusión es de naturaleza moral. Yo diría, rechazando la violencia, rechazamos el avance del Estado sobre la propiedad. El Estado se financia con impuestos y los impuestos se imponen. Ahí aclara el periodista, dice, en español la palabra taxes es impuestos, que es lo mismo que imponer. Entonces nosotros creemos eso, que el Estado es una organización violenta que vive de robar a la gente honesta. Y creemos que la sociedad funcionaría mucho mejor sin un Estado, en un nivel ideal. El periodista le responde, ¿hay algún ejemplo de alguna sociedad en la historia que haya funcionado así? Bueno, estrictamente no hay, es cierto, pero eso no significa que no lo puedas pensar desde el punto de vista normativo. Yo creo que con el tiempo, mientras siga avanzando la tecnología, nos va a ayudar a movernos hacia una sociedad más libre. En realidad, ¿qué es el Estado, en esencia? Es la falla de los seres humanos para poder vivir juntos en paz. Ahí es donde aparece el Estado. Las sociedades que son incapaces de coexistir en paz necesitan a un Estado como árbitro. Entonces, un Estado, una sociedad, perdón, que evolucione y donde la tecnología lo permita, sería una sociedad que capaz podría vivir en el ideal del anarcocapitalismo. El periodista, ya algo más perplejo, le repregunta, cuando usted dice que la tecnología nos puede ayudar a movernos hacia una sociedad anarcocapitalista, ¿de qué tipo de tecnología está hablando? ¿Sería una tecnología que hoy tenemos? Dice, no. Sería una tecnología que evolucione y que permita que funciones que hoy todavía lleva adelante el Estado se resuelvan tecnológicamente sin violar el derecho a la propiedad y sin violar la libertad. ¿Me puede dar un ejemplo? Insiste el colega. Bueno, tendría que pensarlo, tendría que elaborarlo. Digamos, ahí empieza con los digamos, digamos que los traducen I mean, I don't have, puntos suspensivos, puntos suspensivos, I mean. Pero, por ejemplo, los asuntos de seguridad probablemente podrían ser resueltos de mejor manera con tecnologías e inteligencia artificial y sin tanta interferencia del Estado. Bueno, ahí ya hay algo para pensar, ¿no? Es una sociedad robocop en la que está pensando Milley. Pero el periodista insiste porque quiere saber. Y de verdad, es la primera vez que le permiten a alguien repreguntar y repreguntar tanto. En general, las entrevistas que se deja hacer Milley son en contextos, atmósfera controlada, como se dice en el laboratorio. Pero alguien, le dice el periodista, alguien tendría que estar a cargo de esa tecnología, ¿no? Dice, sí, pero siempre es mejor hacerlo en un régimen de competencia que en uno violento. En una sociedad anarcocapitalista, eso se resolvería en última instancia por el mercado, dice. Entonces, ahí el periodista le dice, ah, su visión tiene un fuerte componente moral. Ahí le levanta la voz a Clara, el colega, dice, es absolutamente moral, es esencialmente moral. El Estado es la manifestación institucional de la violencia. Y ahí el colega insiste, ¿usted está en favor de que se legalice la prostitución, el consumo y la venta de drogas y la inmigración? Bueno, en realidad depende si tenés un estado de bienestar o no. Porque si tenés un estado de bienestar, el problema es quién paga la cuenta, dice Milley. Yo no tengo problema en lo que vos hagas y que vos hagas lo que quieras. El problema es que me hagas pagar a mí. Y eso es lo que genera el estado de bienestar. Eso él ya lo había dicho, ¿no? Que no le importa que alguien se drogue. Sí le importa si ese que se droga, después tiene que ser atendido en el hospital público y él lo tiene que pagar. Ahí empieza a citar a Friedman y a Mises y a otros de los autores que suele citar. Y la perplejidad del colega aumenta. Le dice, entonces, antes de legalizar el consumo y la venta de drogas, por ejemplo, ustedes lo que tendrían que hacer es desmantelar, dicen, el estado de bienestar. Sí, le dice Milley. Y claro, ahí está la definición de Hayek, de que la libertad también encierra una responsabilidad. Bueno, ahí el colega le empieza a preguntar por Donald Trump, ¿no? Le dice, ¿lo admirás a Donald Trump? Dice, o sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos, lo que le puedo decir es que hay un alineamiento con todos, yo tengo un alineamiento con todos los que peleen contra el socialismo a nivel internacional. Y esos que pelean contra el socialismo a nivel internacional son mis aliados, porque mi enemigo es el socialismo. Mi enemigo es el estatismo, el colectivismo, y todos los que lo peleen están conmigo. Entonces, le insiste la revista The Economist, en Estados Unidos, ¿quiénes son los socialistas? Bueno, Bernie Sanders es claramente un socialista, le dice. ¿Y qué piensa del presidente Biden? Dice, todo el partido demócrata son socialistas light. Tienen niveles de intervención del Estado en la economía que de ningún modo entran en mi mapa de preferencias. ¿Qué piensa el presidente Víctor Orbán? Le pregunta The Economist. ¿Quién decís? ¿El de Hungría? Responde Milley. No lo estudié, pero entiendo que también está alineado contra los colectivistas y los socialistas. Víctor Orbán, les aclaro a ustedes, es un presidente que está virando autócrata en Hungría y que castiga públicamente la homosexualidad, entre otras cosas. Bueno, The Economist le dice, entonces, ¿en el mundo actual quiénes serían sus aliados? Todos los que pelean contra el socialismo, insiste Milley. Bueno, tiene pocos aliados en la región ahora, entonces, ¿no? No me importa. El otro día me vinieron con la falacia de en todo el mundo hay bancos centrales. Eso es la falacia ad populum, le dice Milley, al que lo entrevista The Economist con argumentos de introducción al pensamiento científico del CBC. O sea, posta eso. En serio, nada, loco. Perdón que lo diga, pero... Bueno, cuando empecé a defender las ideas de la libertad en los medios, hace unos 10 años, había mirado un focus group. Y yo, si hubiera mirado el focus group, me habría hecho socialista, como Larreta, me le faltó decir. Y, sin embargo, me decidí a defender las ideas de la libertad. No me importa lo que diga el grueso de la gente. ¿Y en qué lugar ocuparía el Estado en un gobierno suyo? En el mundo actual, le dice el The Economist, ya un poco hinchado a las pelotas a esa altura. El Estado es una organización criminal que vive de coercitivamente sacarle la plata a puta de pistola a la gente. Bueno, insiste. Entonces, su idea es tener una sociedad donde lo que gobierne todo sean los contratos entre individuos, no las leyes. Sí, dice Milley, contratos entre individuos son la base del mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos voluntariamente intercambian derechos de propiedad. ¿Y entonces qué haría, por ejemplo, en la educación o en la salud? Le pregunta The Economist. Yo no puedo creer que les esté comentando esto, porque es The Economist, boludo, ¿entendés? Bueno, en educación todavía tenés una masa de recursos que el Estado le destina. Cuando mirás la performance en los estudios PISA, Argentina tiene una performance deplorable. Entonces tenemos un problema que es que el modelo no está funcionando, si el Estado es un seguro y la gente quiere tener educación, vos lo que tenés que hacer es meter ahí la competencia. Y empiezo a explicar lo de los vouchers. Sí, sería un sistema de voucher que, bueno, lo aplicaríamos como en Suecia. Dice, mete algo de Inglaterra, las matemáticas, no sé qué. Y en la salud, bueno, en la salud tenemos que pensar que lo manejan las provincias. Nosotros solo sugerimos. Pero una de las cosas que haríamos es, bueno, introducir mecanismos de mercado y de competencia. La política en Argentina, la política social, siempre estuvo enfocada en darte el pescado. Y nosotros queremos enseñarle a la gente a pescar. Dice ella metiéndose en el lugar común. El de Diácono me sigue repreguntando y repreguntando y lo mete en esas contradicciones que empiezan a emerger ahora respecto de la salud mental, básicamente, de Milley, del equilibrio que pueda llegar a alcanzar con tipos a su alrededor que piensan tan distinto. Y también de su posibilidad de articular con el extranjero, dada esta cantidad de prejuicios que maneja. Después le hacen un ping-pong que es muy gracioso. Búsquenlo si lo pueden conseguir, porque es de pago, obviamente, la revista Diáconomist. Pero el ping-pong es realmente muy gracioso. Y se mete en el tema de la dolarización y el cepo. Y ahí es donde el Diáconomist se mete ya en su terreno. Y le dice, ¿cuándo llegarías al déficit cero? El primer año. ¿Y levantarías los controles de capitales? Sí. ¿Y cómo vas a hacer para recortar? Vamos a recortar toda la obra pública, le dice, y la vamos a reemplazar por un sistema como el chileno, de iniciativa público-privada. Bueno, esos son dos puntos del PBI. Te faltan otros 13 para llegar a tu promesa de recortar 15. Dice, bueno, ahí tenés la necesidad de eliminar todos los subsidios económicos, o sea, aumentar violentamente las tarifas, reducir toda la intervención del Estado, que le cueste guita de todas las maneras, y también eliminar todas las transferencias a las provincias, que las provincias usan, entre otras cosas, para pagar sueldos. O sea, el quilombo que se armaría sería total. Para ese momento, el colega ya empieza a preguntarle cosas más profundas, más detalladas. Le dice, ¿privatizarías todas las empresas públicas? Sí. ¿Todas? Todas las que puedas, dice. Por ejemplo, YPF, le pregunta a The Economist, primero tiene que ser reconvertida y después privatizada. Y después de que podamos hacer que ande de vuelta el sistema energético, ahí sí vamos a vender YPF. ¿Y cuál es su modelo para dolarizar? Dice, tenemos cinco alternativas diferentes. Lo que los economistas no entienden es que hay que medir distintas las reservas internacionales para llegar a la cuenta que sacamos nosotros. Bueno, hay pregunta, repregunta, pregunta, repregunta, 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 porque la propuesta de dolarización de Milley no se entiende. Y The Economist no la entiende tampoco. Y ahí es cuando insiste el colega en sus relaciones con el resto del arco político y termina concluyendo que por las respuestas que le da, por el tono que tiene, por las veces en las que se enoja y por los alineamientos internacionales que propone, Milley sería un peligro para la democracia. Yo no les quiero decir que The Economist tenga siempre razón, ni mucho menos, pero este diálogo con una revista que, repito, no tiene nada a su derecha, no hay nadie más liberal en el mundo económico y en el mundo del poder internacional que The Economist, me parece que tiene mucho para aportar en este momento a nuestra discusión pública, a nuestro debate público. Por eso dediqué este pequeño espacio simplemente a contarle las preguntas y respuestas que a nosotros acá, lamentablemente, el candidato más votado en Las PASO no nos quiere brindar. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.